Pasaste a mi lado con cruel indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecio merezca yo de ti sin embargo sigues unida mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti me duele a mi Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigue su vida mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Música Ya me voy para siempre, para nunca volver El amor que yo quise no me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Música 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 Tu eres la tristeza y de mis ojos Música Y lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro Música quiero por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amante no Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy Soy feliz Me espero No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Tan cerca a mis manos Sin poder decir Quien Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma Tu más grande altar Ay, pero quiéreme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Tú, como la luna y el mar Tú, como la luna y el mar Tú, como la luna y el mar Como, como la luna y el mar Como piedra preciosa Como Hejko Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es ir igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer yo te pude querer con todita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con todita mi alma eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy un libro abierto Para ti soy libro abierto Escribe en mí te necesito Me importas tú Eso es cierto Eso es cierto Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí te necesito Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me distes la ilusión que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos Desde la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la ofragues tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Hoy te sientas cansada De vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la ofragues tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Hoy te sientas cansada De vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Que no la ofragues tu vivir Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Y a mi Dios se lo llevó Y a mi Dios se lo llevó Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente Siempre lo tengo presente Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fui el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar? Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alba herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor, recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor. Te vas y me dejas un inmenso dolor, recuerdo inolvidable. Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. ¡Gracias! Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. ¡Gracias! 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 la tumba ni la cruz, cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me llores que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo, sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que en la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va, venen por los que se quejen, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando Cuando ya no me vuelvas a ver Ahora si ya estoy solo en el mundo, solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero, nada más que me entierren cantando He pasado mi vida sufriendo, he pasado mi vida rodando Pero juro que de hoy en adelante, me verán solamente tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa el día en que muera yo Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salga de su corazón Quiero oírlos a todos muy fuertes Que me canten mi humilde canción Un día voy pa' arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa el día en que muera yo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Y soy tu sangre yo Yo soy tu sangre mi viejo Así como perdonando el viento T República cruzada Porque el que cuanto no teéri阿 Tuarespa, que no se ete Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Gracias por ver el video.